Buenas noches, mi nombre es Gabriel Acosta, soy de la ciudad de Nienbu, de Paraguay. Bueno, quería agradecer a JH Importaciones por la confianza, por las informaciones que me brindaron, me capacitaron de una forma magnífica para poder emprender mi negocio. Me asesoraron de la mejor manera, me proveyeron de unos proveedores de buenísima calidad, con los cuales puedo contratar sobre productos 100% confiables. La forma de pago fue muy eficaz, apenas al pagar ya empezaron a capacitarme. Se ha adaptado a mi horario. Muchísimas gracias, en serio, por haberme ayudado a emprender un negocio, por haberme capacitado de esa manera. Y que sigan los éxitos, yo a Hernández de JH Importaciones, desde Paraguay.